Amigos, a mí se me hace que se me da más el ser crítico y crítico de los criticones que andar ahí cantando como estilo camionero. A mí me gusta mucho ver videos de los aeropuertos, porque son muy interesantes. Y veo, por ejemplo, el aeropuerto de Colombia, El Dorado, que es una perfección, una máquina de relojería que funciona a la perfección. Ahí no se les pela un gramo de droga. Ahí no se llevan a un menor de edad sin permisos, sin los permisos adecuados. Ahí no pasan pasaportes falsos. Todo funciona. Una cosa hermosa. He visto como 50 del Dorado. Todo bien, la policía, todo funcionando perfecto. Y veo los del aeropuerto del DF, el más grande de América Latina. Hijo de la chica, a mí se me hace que no nos conviene que se conozca cómo funciona. Por ahí estamos que he visto un avión se atasca en un bache de la pista y se atasca. Y este, y todos los aviones, tiene que, cada minuto tiene que salir uno y regresar otro. Por una pista, por otro, pero cada minuto. Y se les atasca un avión allá media pista. Y el pedo, camiones, motobombas para sacarle la gasolina. ¿Sabes cuántas toneladas traía todavía de gasolina? Y luego, sacarlo a jalones con unos tractores y llevarlo. Y los aviones arriba, volando, pues esperando a que les den permiso. Dicen los controladores. No, jefe, mire, yo no duermo en la noche por el estrés. Dice, a veces tengo 20 aviones arriba volando y por condiciones climáticas, o por X o por Y. Y no sé qué hacer. ¿Cómo es posible que eso salga a la luz? ¿Qué sentirías estar allá arriba en un avión a expensos de que al pinche loco se le pase el estrés y se calme y pueda tomar una decisión acertada? Hijo de marca, pero, luego, este... Se le ofrece a la Policía Federal Trasladar a unos delincuentes, tres peligrosos delincuentes, narcotraficantes, ahí quedan. Y llegan como si nada, en su helicóptero, ahí al aeropuerto, sin pedir permiso. Llegan y se plantan ahí para trasladar al aeropuerto, no sé a dónde. Y luego, tras él, vienen otros helicópteros de refuerzo y luego los de los medios de comunicación. Y se llena de helicópteros y los aviones arriba esperando a que... Y acá los del control de vuelo gritándoles, quítense de ahí, hijos de la ciudad. Y luego, que otra cosa que anoté, porque se me olvidan... Ah, la de la maleta, una maleta sospechosa ahí, que de bomba, ¿eh? Que pasaron por los rayos X y ¡bomba! Ya se imaginarán, Pedro, corredero de gente y luego con cuidado... Y se llevaron la maleta con bomba, allá a una zona ya según eso, segura. Y luego ahí vienen los federales y los vehículos y llevaron un camionzote con un... un... aparato de rayos X portátil y examinan la pinche maleta. Y lo que creían que eran una bomba eran tres cepillos de dientes, de esos que traen pilas, ¿verdad? De esos automáticos. Estaban pues así acomodados los tres. Y ven las seis pilas y ¡bomba! Y ¡bota! Pues ya se imaginan, era la que se armó ahí. Lo único que se hizo fue hacer encabronar al dueño de su maleta. Pues, ¿qué traen con mi maleta? ¡Otra! ¡Otra! Detienen a cinco cubanos porque vienen con pasaportes falsos. Y pues la obligación es de portarlos. Pues, pues, sí quisiéramos ayudarlos, asilarlos y lo que ustedes quieran y manden. Pero, digo, la ley es la ley y con pasaportes falsos no pasan. Los tratan muy amablemente. Los ponen en resguardo en inmigración. Para deportarlos a Cuba. Y ya, pues, se distraen. Y los cubanos se despelan. Hasta el momento no saben dónde andan. Y eso ya alarmaron, ¿verdad? A eso venían. Acá parecía el pasaporte ya se mezclan. Hay otra gente. Un señor iba a España y llevaba dos, tres perros en sus jaulas, bien todo correcto, como exige el reglamento, ¿verdad? Y luego se da cuenta que llevaba a abordar su vuelo a España y se da cuenta que sus perros se los mandaron para Alemania. Los embarcaron en un avión que iba a Alemania. Luego ves ahí el aeropuerto lleno de gente durmiendo en el suelo. Ahí pierden unas cobijas que llevan o sus ropas. Y hay gente que tiene ahí 15 días esperando un boleto. ¿Cómo está la organización esa de los boletos? ¿Cómo es eso de...? Pues, tú te vas al aeropuerto cuando tienes tu boleto, pero vas... ¿Cómo está eso que sucede? 15 días gente se ha ido. Si se hubieran ido a pie allá donde van, ya hubieran llegado. Yo creo que nos están perjudicando en sacar al mundo estas cosas. Los extranjeros van a decir, oye, pues allá está acá, mejor vámonos a Colombia. Allá dicen, ¿sabe qué? Que el, que el, que el este... Se me olvidó el pinche, ¿no? Pues el, el drogadicto aquel, ¿cómo se llamaba? El mero chingón. Ya se me olvidó. Se me gusta más seguro allá la cosa que aquí con estos cuates. Así es que, pues, ¿a quién podremos solicitarle que no ande publicando cosas del aeropuerto? Lo que sí, en el aeropuerto hay unos tamales de Oaxaca. ¡Ah, qué sabrosos! Es el único buen recuerdo que traigo yo de allá.